Amigos, ¿cómo están? Ya estamos en Día de Muertos. Yo estoy nerviosa, perdida. Es una fecha que todos los mexicanos esperan con muchas ganas. Estamos esperando con muchísimas ganas donde los vivos celebramos a los muertos, los recordamos, los apapachamos. Es como un momento de convivencia y por eso se hace el altar de muertos que hemos iniciado acá, pero lo vamos a armar juntitos. Este altar es una ofrenda para recordar a todos aquellos fallecidos, nuestros seres queridos que se fueron y que gracias a esto los traemos con nosotros. Estoy nerviosa porque es mi primer altar de muertos. Para mí esto es muy emotivo, nunca lo he celebrado así. Está la creencia que las almas de nuestros difuntos vienen acá a disfrutar de este día, a convivir con nosotros, a reír porque es una fiesta, a comer muy bien, a beber también y a festejarlo, ¿no? Porque lo esperamos durante todo el año. Entonces no me voy a enrollar más. Si me equivoco en algo, perdonarme, lo estoy haciendo con muchísimo cariño, con muchísima ilusión. Estoy muy emocionada y vamos a iniciar, ¿va? Sé que los altares pueden ser de dos niveles, de tres hacia siete. Nosotros hemos hecho como el sencillito de tres niveles, uno, dos y tres, que simbolizan el cielo, la tierra y el inframundo o purgatorio. Es una cómoda, sencillita y esto es una caja de zapatos y otra caja. Entonces hemos puesto como una tela blanca y le hemos puesto un poquito de papel picado. Lo primero de todo vamos a hacer como un arco, que dicen que el arco es como el camino del alma una vez ha estado con nosotros al mundo de los muertos. Hemos comprado como flor de cempasuchil de papel porque no pesa tanto. No sabía cómo engancharlo a la pared y he comprado alfileres que he ido al mercado Medellín. No fácil, ¿eh? No es fácil. Estoy aquí muy, muy concentrada. Es que el alfiler no se engancha, señores. El papel picado compramos en el alfeñique y le da color y alegría al altar. Entonces vamos a ir poniéndolo por aquí. Pregunté a la mujer si tenía que ser del mismo color y me dijo que no, que mejor de colorines. Y también representa el aire. Entonces vamos a ponerle ahí mucho colorcito. Yo no soy muy buena haciendo manualidades, ¿eh? Siempre me ha costado bastante. ¿Pongo alguna más aquí? ¿Cámara? Sí. ¿Así le pongo? Sí. Estoy feliz. Es normal sentir esta emoción en el cuerpo, ¿no? Mientras se hace el altar. Vale, yo creo que ha quedado muy bonito. La cosa es que no sé por dónde empezar. Yo creo que es poniendo las fotos de nuestros seres queridos y presentándolos. El altar va a ser para ellos. Primero, bueno, pongo a mi papá. Buah, esto cuesta un montón, ¿eh? Se fue súper joven y, bueno, me hace mucha ilusión que esté aquí con nosotros y que podamos hacer este festejo con él. Era una persona súper alegre. Siempre estaba riendo. Era muy payaso. De hecho, yo creo que soy una caricatura de mi papá. Soy tal cual era él, con ganas de vivir, de ilusionarse. Para él la vida era una broma. Entonces siempre estaba bromeando. Siempre tenía una sonrisa, un buen humor, unas ganas de hacer feliz a los demás. Y escogí esta foto porque dice mucho de él. No teníamos ni una foto que estuviera serio. Siempre estaba siendo el payaso. Y acá está chupando como la parte de arriba de un pastel. Y entonces, bueno, estaba dulcecito con chocolate y ahí estaba él haciendo la fiesta donde iba, ¿no? Entonces, bueno, también por eso escogí esta foto tan linda. Creo que va en el segundo nivel. Lo voy a poner aquí. Siempre con una sonrisa y comiendo. Eso siempre. Tengo aquí a mis yayos, Pedro y Julia. Bueno, mi papá Vicente. He agarrado una foto que están juntitos porque siempre iban juntos a todas partes. Siempre tenían una sonrisa. De hecho, mi abuelito tiene una cara de enamorado. Entonces he decidido ponerlos juntos y sé que vendrán juntos también. Este instante, este momento donde ellos se estaban mirando, estaban sonriendo. Así eran ellos y os los quería presentar también así. Los vamos a poner acá. Tengo aquí a mis suegros. Conocí a mi suegro. A mi suegra no la conocí porque se fue muy jovencita también. Y, bueno, me hace mucha ilusión que estén aquí también con nosotros. Y, cámara, ¿quieres decir algo? Lo sé, me siento muy emocionado. Sí, mi madre se fue demasiado pronto. Y mi padre lo conociste, quizá ya no en su mejor momento porque ya estaba enfermito y ya no podía hablar. Pero también era mucho de la broma. Seguro que hubieras hecho muchas migas. Y con tu papá seguro que se hubiesen reído mucho, mucho. Y mi madre era todo dulzura, siempre estaba sonriendo. Y me recuerda mucho a ti. Pues se van a juntar todos. Hoy vamos a hacer una fiesta, ¿eh? Todos juntos. Entre mis yayos, mi papi y tus papis. Pues ya os hemos presentado a nuestros seres queridos. Que nos hace muchísima ilusión que estén aquí. Y ahora ya continuemos. Va a costar muchísimo este video, señores. Pero, bueno, estamos felices. Tú también, ¿verdad, Cámara? Estás como muy emotivo, como muy sensible hoy, ¿no? Para nosotros no es habitual celebrar esto y pensar que pueden estar un rato con nosotros. Entonces hay un plus de emoción porque, guau, ¿no? Es como de una manera tan simbólica y tan diferente a la que estamos acostumbrados. Vamos a estar un rato con ellos. Es un heavy. Es que nosotros lo que hacemos es que el Día de Todos Santos vamos al cementerio, panteón, y les ponemos flores. Y ya. Les lloramos y nos vamos. Esto es una fiesta. Esto es un poner las cosas que les gustaba a ellos. La comida, la bebida. O sea, no tienen nada que ver con lo que estamos acostumbrados nosotros. Entonces es como un choque muy grande armar nuestro altar, pero a veces yo creo que es el inicio de muchas veces que lo seguiremos haciendo porque es algo muy bonito de aprender de ustedes para que la gente que no lo hace empecemos a hacerlo, ¿no? Ahorita vamos a colocar el cempasúchil encima del altar que hemos comprado muchísimo. Primero de todo es la flor de los muertos. Como ven, tiene un color precioso y es que nuestros antepasados lo relacionaban con el sol. Gracias a su color y a su aroma, el difunto acaba encontrando el camino hacia casa, ¿no? Lo guía para llegar acá. Entonces voy a ponerlo aquí al ladito. Que no falte el cempasúchil. Me encanta. Qué preciosa. He comprado este que me han dicho que era como para cortarlo y ponerlo por acá, para ir decorando. Vamos a empezar a poner cempasúchil por todo el altar. Lo lindo que es esta flor, como tiñe, porque creo que nuestros antepasados la utilizaban para hacer pinturas en los cuerpos. Y es muy fuerte porque un día estaba por Vilasar, por mi pueblo, y ahí vi un montón de plantas de cempasúchil. No la había visto jamás. Me encanta. Es una fiesta, es un festejo. Lo que queremos es que nuestros seres queridos vengan acá y lo disfruten mucho. Que huela súper bien, que coman muy rico. Que haya música. Que haya música. Es que no puedo poner música porque por los derechos de autor no me dejan poner música. Pero bueno, luego bailaré un poquito. También he comprado esta florecita. No me acuerdo, se llamaba. Algo así como zarpa, zarpa de león o algo así. También la vamos a poner acá para decorar, que le da un color muy lindo y también un olor buenísimo. Nos va a quedar precioso el altar. Cámara, nuestro primer altar. Es muy fuerte. Quería armar mi cruz. Por eso compré los pétalos de cempasúchil para en la parte de arriba del altar hacer la cruz que simboliza los cuatro puntos cardinales para también guiar a las ánimas y llegar a casa. Entonces vamos a hacer una cruz en la parte de arriba. Y ya que tenemos los pétalos, los pondremos por la parte de arriba para decorar y para este aroma tan lindo que tiene. Para que lo huelan y vengan para acá. La verdad es que cada cosa tiene su significado. Me he estado días y días estudiando, sabiendo por qué cada cosa. No me quería equivocar. Aquí tenemos las calaveritas que las compramos en la Feria del Alfeñique. Es una calavera por difunto. La calaverita es el símbolo de la muerte. En una cosa tan triste hacen una calaverita tan linda, dulce, que se puede comer. Entonces bueno, ahí el juego que hacen ustedes de sí, es un momento triste, pero nos reímos de la muerte. Entonces bueno, por eso las calaveritas ustedes las hacen tan y tan lindas, tan dulcecitas y tantas ganas de comerlas. Muy importante y no podemos olvidarnos del agua. Sacia la sed a nuestros familiares porque han hecho un camino muy, muy largo hasta llegar acá. Entonces la agüita es para saciar la sed. La sal, que es la pureza, hace que el alma no se corrompa en el camino tanto de ida como de regreso. De esta manera el año que viene puedan regresar. Vamos a ponerlo al ladito de, en esta parte de acá. Y este dulcecito lo compramos también en la Feria del Alfeñique. Que no falte el dulcecito en el altar, que en este altar hay mucho goloso, ¿eh? Les gustaba mucho el dulce. Lo vamos a poner aquí. Las velas que simbolizan la fe, la luz y la esperanza para guiar a las ánimas. He comprado unas naturales y otras que son de... ¡Uf! Madre mía, empiezo bien, ¿eh? ¡Que me quemo! ¡Huele a pollo! ¡Una cerilla por vela! Y esta velita que es de fresa y de pétalos de rosa. Hay gente que pone una velita por difunto y hay gente que no. Una cosa importante es que todo tiene que oler muy bien porque eso hace que encuentren antes el camino. No saben el aroma que hay acá entre el cempasúchil, entre las velitas y ahorita viene el copal. A ver si voy a... ¿Cuál se me encendió en la casa? Es que como encendo yo... Es que me quemo. Es que no se acaba de encender. A ver, me parece que ya sí un poco... Claro, ya no lo puedo tocar, ¿no? No. Ahora sí, ¿eso ya está bien? Creo que sí. Ahora vamos a poner el copal. Lo que hace es purificar el ambiente, sacar cualquier mal espíritu y pues con el buen aroma atraer también a las almas hacia acá. Y me dijo que dos o tres. Yo estoy a punto de echarle todo el paquete. ¡Uh! ¡Qué susto! Esto no será peligroso, ¿no? Es que se ha caído. Que ya se ha apagado. Está saliendo humo ya, ¿eh? Sí, es verdad. Y aroma. Huele muy bien. Ya, lo logramos. Vale, pues aquí tenemos el copal. El olor es brutal. Qué bien huele, cámara. ¡Guau! No pensaba que iba a tener nunca copal en casa. Y el saumerio que compramos en Metepec. Ahorita vienen los alimentos. Van a venir mi papá, mis abuelitos, mis suegros. Y tienen que encontrar aquello que a ellos les gustaba. El plato preferido. Empiezo con mi abuelito. He escogido, pues, su comida preferida. Él era amante del potaje. Le gustaban mucho las alubias. Lo que acá es el frijol blanco. Tiene choricito, tiene panceta, tiene verdurita. Y huele delicioso. Estaría súper feliz. Y me acuerdo de este platito que lo hacía con tanto cariño y tanto amor. Lo voy a poner aquí, cerquita de mi abuelito. Yo continúo por un buen filete de carne, de solomillo, con patatitas. Y es que mi suegra era carnicera y le gustaba mucho la carne. Muy rico este plato. ¿Eh? Que no lo comíamos ahora, ¿verdad? Lo vamos a poner aquí, cerquita de ella. Ese solomillo con patatas. Que lo hemos cocinado con muchísimo cariño. Y para que no se enfaden entre mi papá. Y mi suegra. Hemos hecho otro plato de solomillo con patatas. Mi papá era súper carnívoro. Le encantaba la carne. Y las patatas. De hecho, siempre nos decía. A ver, Moni, ¿tú quieres patatas? Me lo decía a mí y a mi hermana. ¿Queréis patatas? Si queréis patatas, yo os hago más. Pero ni se os ocurra agarrármelas del plato. Y no nos dejaba agarrar las patatas de su plato. Y se lo tomaba súper en serio. Así que, papi, te he hecho un solomillo muy rico. Como a ti te gustaba. Y unas patatitas. Aunque tú te comerías tres veces más. Que lo sé. Pero bueno. Ostras o ostiones. Porque al papá de Giuseppe le encantaban. ¿Verdad? Diríamos a la española, se ponía las botas. Porque siempre que podía, comía ostiones. Vamos a ponerlo cerquita. Menudo manjar, ¿eh? Vale. Mi abuelita era súper golosa. Le encantaba el dulce. Hay veces que prefería comer algo de dulce antes que cenar. Pensé y pensé. Digo, ¿qué le encantaba a ella? Y eran los churros con chocolate. El chocolate, que lo hemos hecho acá con un poquito de chocolate, la abuelita. Y también lechecita en el jarro que compramos en Metepec. Yaya, mira qué tienes para ti. A ver, no me cabe. Ya hemos puesto muchas cosas, ¿eh, cámara? Ya ven que somos una familia de golosos y que comemos mucho. Esto ha sido extra. Y es que nos gusta muchísimo el jamón y el quesito. Esto es para compartir, ¿eh? Lo compartiremos todos. Que no tenemos espacio y todavía hay mucha comida. No es que haya querido hacer el altar chiquito. Es que saben que el depa es tan chiquito que no cabe nada más. Estos son higos. Esto le encantaba a mis abuelitos. Le llaman casamiento. Que es abrir un higo y poner la nuez dentro. Y entonces es como un bocadito. Y yo ahora me comía uno. Lo voy a poner al lado tuyo, ¿eh? Que siempre eras tú el encargado de hacer el casamiento. Dulcecitos que no pueden faltar en la alegría de la fiesta. Tenemos el turroncito que compramos en la feria del alfeñique. Con los elotitos. Que ellos nunca probaron los elotes. Y las cocadas que mi papá era fan. Así que vamos a ponerlos al altar. En el único huequito que tenemos. Y aquí tenemos el pan de muerto. He comprado pan de muerto para toda la vecindad. Simboliza el cuerpo de Cristo. Con los huesitos. Y dicen que tiene que haber un pan de muerto por difunto. Tenemos cinco. Sabes que nosotros habíamos de comer, ¿eh? Es que su papá también lo era. ¿Tu mamá? Sí. También. También le gustaba mucho comer. A mi abuelita no tanto. Pero también a mi abuelito y a mi papá se lo comía todo. Y los otros panes de muerto. Pues nos los quedamos. Que yo ya tengo mucha hambre. Mucha comida veo yo aquí. La fruta. Que falta la fruta. Dicen que es el aroma, el color y que no puede faltar la fruta. Así que miren toda la fruta que había comprado. Las mandarinas que le gustaban mucho a mi abuelito. Manzanita. A tu papá, ¿no? Y así eso. La fruta la dejamos para el final, ¿eh? No es una fruta típica de México. Se llama tejote esto. Bueno, la puse para que la probaran ellos. También le da color y olor. Mucha comida, comida. Pero oye, que también les gustaba beber, ¿eh? A todos les gustaba mucho el vino. Vino tinto. He agarrado un vino mexicano para que lo prueben y lo disfruten. Lo voy a poner acá. Y a mi papá, pues le encantaba demasiado la cervecita. Y un día probé una cerveza también mexicana. Que me pareció buenísima. De agave. Y quiero que la pruebe. De hecho, he comprado dos. Una para él y una para mí. La voy a poner aquí cerquita, papi. ¿Cómo te gustaba la cerveza, eh? Y aquí tenemos este perrito tan lindo. Cholo escuincle. Espero haberlo dicho bien. Es el perrito que ayuda a llegar al inframundo. A cruzar de este mundo al otro. Este tiene un bolillo para el susto. Lo vamos a poner en la parte de arriba, al lado de la cruz. Yo creo que ha quedado súper lindo. Está terminado. No sé si me he dejado alguna cosita. Ha sido muy especial aprender a hacerlo. Para a partir de aquí ya repetirlo cada año. Yo tengo las emociones a flor de piel. Tengo la piel chinita. Hay un aura aquí. Hay una energía. Hay algo tan lindo que me cuesta explicarlo. Gracias. Os tengo que agradecer porque me dijeron que tenía que armar mi altar. Que lo hiciera con mucho cariño. Y realmente se siente una paz, una vibra, una energía muy muy linda. Y bueno, estoy súper emocionada. Y la verdad es que no pensaba que lo íbamos a hacer tan lindo. Miren qué precioso ha quedado. Qué completito. Me da curiosidad saber cómo se va a ver sin luz. Qué bonito. Espero que lo hayamos hecho bien. Que vengan, que encuentren el camino. Creo que está iluminado con las velitas, con el olor del cempasúchil. Voy a encender las lucecitas. Porque, bueno, como es una fiesta, ese era el objetivo. Yo me voy a abrir una chelita. En honor a ustedes que están compartiendo este día tan especial con nosotros. Al cámara, que ahorita brindaremos. Y a nuestros seres queridos. Voy a poner musiquita. Porque mi papá era un bailongo. Le encantaba bailar y le encantaba la salsa. Por eso a mí también me gusta tanto bailar. Y vamos a bailar juntos. Primero brindo por ti, cámara. Por ustedes. Por ellos. Y yo creo que estarían muy felices. Y yo creo que... Un bailesito. Y mi papá estaba en todos los eventos bailando. Besito muy fuerte, amigos. Los quiero mucho. Y estoy muy feliz de haber vivido este día con vosotros. Con ustedes. Chao. Como dice mi coro que sigue ahí. Escucha mi salsa buena. Abre la ventana. Escucha. Ahora estamos gozando hasta la mañana. Escucha mi salsa buena. Abre la ventana. Ahora estamos gozando hasta la mañana. ¡Buenos días, buenos días! Escucha mi salsa buena. Abre la ventana. ¡Ay, escucha mi salsa ahora! Ahora estamos gozando hasta la mañana.